La Niña A los quince años yo tuve un novio que no quería más que despedir Pero mi padre me dijo un día que no tenía que despedir La Niña, la Maña, va a ser y yo que no podía más Por ti tu vía nos abadí, nos abadí, nos abadí, nos abadí, nos penca nada más La primera carta cayó en mis manos y la segunda en mi corazón y la tercera cayó en la acera donde el marido me enamoró No vayas niña, no vayas más, al paseí no te lo tomás No entropea los zapatitos, los zapatitos del carcamán Una mañana muy tempranito a la ventana fui y me asomé Saqué el pañuelo y le hice señas, comí la ropa y me fui con él No vayas niña, no vayas más, al paseí no te lo tomás No entropea los zapatitos, los zapatitos del carcamán No entropea los zapatitos, los zapatitos del carcamán No entropea los zapatitos, los zapatitos del carcamán